Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que dejar de ver el mar Llegarme a ver la luz de las estrellas No ver llegar la luna detrás de un cristal Y olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que arrancarte de mi piel Cerrar a tiempo puertas y ventanas No ver llegar la noche y el amanecer Olvidarte será fácil, ya lo sé Tengo apenas que cerrarme los oídos Y a los cantos de las aves Y al murmullo penetrante de los ríos Olvidarte será fácil, ya lo digo Es cuestión de no escuchar ahora mi latido No ver llegar la noche y el amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!